¿Se puede? Sí, claro. Pasa, pasa. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? Pues, nada, que Barrantes ha llegado hoy de viaje, pero yo, no sé, necesitaba escaparme y hablar con alguien de confianza un rato. Pues has tenido suerte porque me acaban de anular un vuelo, pero me pueden llamar en cualquier momento. ¿Eh? ¿Quieres un vino? Sí, te lo agradezco. Muy bien. ¿Eso lo voy a tomar yo? Sí, ya sabes cómo es la responsabilidad de la aviación. Cien personas dependen de mis reflejos y mi concentración. Pero si tú de reflejos andas sobrado. Todavía no sé cómo pudiste aterrizar con la tormenta y salvar la vida de mi hermana y la tuya. Bueno, la carga era demasiado importante como para dejarla escapar. Claro. Por cierto, no sabía que mi hermana iba contigo en el avión. Ya. Bueno, de hecho nadie lo sabía. ¿Está pasando algo que no me haya enterado? Eh, bueno, no, le debía un viaje en avioneta desde hace tiempo y nada más. Y luego la mala suerte hizo que nos pillara la tormenta. Pero pasasteis una noche juntos. Sí. Bueno, pues que eso da para hablar de muchas cosas, ¿no? Ya sé a qué has venido. Has venido a preguntarme qué hay entre tu hermana y yo. Ah, es que hay algo. Bueno, creo que eso se lo deberías preguntar a ella. Bueno, pero es que prefiero preguntártelo a ti. Hay confianza, ¿no? Mira, no me gusta andarme con rodeos. ¿Quieres que te diga lo que siento por Alba? Me gusta, Jaime. Me gusta mucho. Bueno, eso ya lo imaginaba, ¿no? Si ya habías salido con ella sería porque te gustaba. Pero luego la dejaste. ¿Qué ha cambiado ahora? Ha cambiado ella. Y bueno, probablemente también haya cambiado yo. Me empiezo a pensar que... Bueno, que fui un tonto dejándola escapar. ¿Entonces habéis vuelto? Eso sí que se lo tienes que preguntar a ella. Ahora es quien marca el paso de lo que quiera que haya entre nosotros. Rafael, como le hagas daño otra vez, te las vas a ver conmigo. ¿Qué vas? Si probablemente sea ella la que me haga daño a mí. Ya te he dicho que ha cambiado mucho y no quiere atarse con nadie. Estoy en sus manos. Bueno, al fin y al cabo estamos en manos de ellas, ¿no? Me parece que hay algo que no me estás contando. ¿Qué tal con ella? Me ha dejado. ¿Qué te ha dejado ella a ti? Pero no sé si parecía muy enamorada, ¿no? Sí, pero dice que no es a ella quien tengo la cabeza, sino a Nuria. ¿Y le has dado motivo para que piense eso? Pues no lo sé, Rafael, no lo sé. Estoy hecho un lío, ya no sé ni lo que me pasa. Primero me deja Nuria y luego Nar. Y sin tiempo casi para asimilarlo voy y me lanza a besar a Nuria. Y me dice que no quiere volver conmigo. No sé ni lo que estoy haciendo. Es que no puede seguir así de una a otra como un péndulo. Hoy Nuria, mañana a Enar. Yo creo que los cinco años en la cárcel me han convertido en una persona, no sé, incapaz de manejar las cuestiones sentimentales, no sé. En el amor, como todo en la vida, hay que tomar decisiones, Jaime. ¿Tú a quién quieres? ¿A Nuria o a Enar? Las dos chicas son maravillosas. No, no te he preguntado eso. ¿Te he preguntado que de cuál estás enamorado? De Nuria. ¿Ves cómo no era tan difícil?